estamos en la casa del ritmo acabo de llegar el que tenía que llegar cándido fabre fabre el hijo de cita mi hermano que clase reencuentro coño y seguimos candavaleando y estamos comenzando la gira y usa y seguro como gente de ahorita ya un regalazo está con pachito y una vez más estamos uniendo y llevando adelante la música cubana y deseando a toda la gente mucha salud felicidades mucho de aquí para bailar con esto porque aquí para parar hay que andar sin freno si señor